... ... A la puntera va alcanzando ya la puntera A cuatro cuerpos lo hace la competencia número 7 Por fuera lo hace el 9 Mucho cerca del 6 por dentro del 1 Abierta el 12 En la demarcación de los 500 metros Muestrafanía la tiene de intera Con 9 ventajas sobre el 11 Ingresan en la recta principal 400 metros para el disco Cuatro por dentro con 9 ventajas sobre el 11 Que por fuera ya alcanza Va superando a la puntera A tres cuerpos quedó la número 7 Más arriba avanzando el 9 Luego lo hace el 6 Muy cerca el 1 220 metros para el disco El 11 por fuera Marcando el camino Ahora con la ventaja sobre el 4 4 a 4 cuerpos, lo avance en la número 3 abierta en busca de los puestos de vanguardia, avanzando el 7 y el 9, 50 metros finales, se lo avance en la delantera con la ventaja sobre el 3 que sigue andando muy fuerte, pocos metros, 11, le ve la ventaja sobre el 3, 11 y 3 disputando el primer puesto del marcador.